Que bueno que sigue con nosotros en Mega Noticias y como se lo anunciamos en el corte antes de irnos al corte eh comercial en ya está con nosotros Ramón Guzmán presidente municipal electo de nuestra ciudad a quien le damos la bienvenida y pues iniciando con la pregunta de Cajón Ramón acerca de la noticia que se dio a conocer el día de hoy por la mañana acerca del gobernador del estado Guillermo Padrés quien estará de visita en Nogales nada más y nada menos para hacer el cambio de poderes. Vengo encantado. Vengo encantado porque eh en efecto yo estuve el día de ayer en una comida con el señor gobernador y fíjate que fue a propósito de medios de comunicación no tanto eminentemente política. Fue una comida en donde ofreció a una diversidad de medios de comunicación a nivel estado eh para patentizar este el apoyo al proceso electoral y hacer un análisis en una forma de monólogo exponiendo eh cuáles fueron los resultados, la posición de él con el logro electoral o las derrotas electorales, cuál es su vínculo que tiene con el actual presidente electo de la república, en fin, hizo una serie de exposiciones. Pero ahí yo tuve la oportunidad de aprovechar que si bien iba como medio de comunicación, vea, mi presencia también como presidente municipal electo. Y yo aproveché, fíjate, ahí en forma corta, porque quiero decirte que eres buen amigo mío hace muchos años. Él siempre en sus procesos electorales, porque fue diputado local, diputado federal, fue senador de la república y ahora gobernador. Siempre tuve la oportunidad en los medios que yo represento de manifestarme completamente democrático y le di grandes oportunidades con muchísimo gusto. Él en la exposición, a propósito de cuando yo tomé la palabra, pues manifestó la historia de amistad que tenemos. Pero no solo eso, manifestó que él reconocía, ¿verdad? En forma absoluta la derrota que su partido había sufrido aquí en Nogales. Pero que en ese momento el reconocimiento lo hacía para darle vuelta a la página y que lo que necesitamos era juntarnos para trabajar enormemente por los nogalenses. Y ahí me dijo, y además, un mensaje importante, yo voy a estar contigo en la toma de posesión el 16 de septiembre. Cosa que es un mensaje. Eso dice muchas cosas del señor gobernador. Menciona que estar aquí, a pesar de que soy un partido diferente, el producto de esta elección, y creo que ratifica lo que yo siempre he dicho, que yo confiaba muchísimo y sigo confiando en el gobernador, que traía grandes cosas de beneficios para nosotros. Estoy muy contento. Va a ser una cosa fabulosa. Yo esto lo transmito a la gente para que vean ustedes que hay una excelente relación y que el hecho de que haya logrado este éxito, este gane en el proceso electoral, va a ser mucho, muy sustancioso y de gran beneficio para todos los nogalenses, que además es mi compromiso. Ellos ya no se cumple el compromiso, Ramón, ¿qué es lo que ha estado anunciando usted? Pues en principio voy a estar enfrente de ti y tú eres amplia y libremente de leer los reclamos que te hacen por teléfono. Y aparte, fuera de cámara, eres dura. Me reclamas y me dices qué va a pasar. Así es de que yo me expongo, lógicamente, este, a esa voluntad del pueblo que me otorgó la voluntad. Y si yo no trabajo, el pueblo lo dirá. Pero no se mortifique. Voy a trabajar intensamente, como de hecho ya lo estoy haciendo. Incluso a propósito de eso, no pude ir el día de hoy a una invitación que me hacían de la colonia de las bellotas. Un saludo. Sé que me están escuchando. Ya recibí las fotografías. Sé los grandes daños que tienen ahí. De hecho, aquí tenemos las fotografías. Las vamos a ver en unos momentos. Ahí estamos viendo las imágenes. Ahí están. Ahí están las fotografías. ¿Cómo les agradezco? Porque es una prueba de demostrarles que ya tengo la información. Este, ya quisiera estar en el poder para poder inmediatamente tomar medidas. Yo les pido, por favor, que me den la oportunidad de aquí al 16 para tener yo la facultad de tomar algunas decisiones en la práctica. No les voy a quedar mal. Por lo pronto voy a buscar mañana o pasado mañana la alternativa de mandar con algunos amigos que tengo una máquina para que cuando menos haga un raspado. Es mi compromiso y así lo voy a cumplir. Ya entiendo por qué están sufriendo tanto el problema de la destrucción, de la cuestión del agua y las malas construcciones que hicieron a constructoras, supongo, que les entregó y les vendió esas casas. Voy a revisar muy bien si ese fraccionamiento fue bien recibido por el ayuntamiento para ver en qué forma les voy a ayudar. Ahí están las fotografías. Ya me las enseñaron y tengan la seguridad de que voy a tomar medidas inmediatamente. Por lo pronto, lo que yo puedo como presidente municipal electo, no tengo la disposición del aparato administrativo, pero algo voy a hacer yo en forma inmediata. Y el 16 en adelante ya me acercaré personalmente con la gente que colabora conmigo para ver qué vamos a hacer para ayudarles. De inicio es una realidad que a partir del día de mañana se verá la manera de apoyar a las comunidades que me llaman. Ellos me dijeron un raspado en el problema grande que tienen y voy a platicar con ellos si de veras mando mañana el raspado, porque si vuelve a llover en la tarde, vuelven a tener el problema. Que hay probabilidades de lluvia. De lluvia. Entonces voy a platicar con ellos para ver qué decidimos en conjunto, si dejamos desgraciadamente pasar estas épocas de mucha agua y después hacer la cuestión del raspado para lograr esa situación. Pero tengan la seguridad que vamos inmediatamente a intervenir nada más como se encuentran. Como les agradezco la oportunidad que me hayan brindado de poner las fotografías en la cámara para que vean que le estoy poniendo atención inmediata. Y que sepa también la ciudadanía, Ramón, que no es nada más en el sector de Bellotas, donde se están empezando ya a tomar cartas en el asunto de las situaciones que los mismos vecinos pues empiezan como que hasta cierto punto a reclamar, ¿no? Como ya presidente municipal, sino que a todos se le está dando seguimiento. El proceso por supuesto que tiene que ser lento. Hay muchas necesidades que se tienen en la ciudad y es solamente un presidente municipal electo. que todavía no tiene pues el aparato para empezar a trabajar hasta el día 16, pero pues enviarle ese mensaje a la ciudadanía que no se desesperen, que se va a trabajar. Voy a trabajar intensamente. Ahorita lo que estoy haciendo es recibir el ayuntamiento. Empiezo el lunes 6 en un proceso que se llama entrega-recepción. Señor, platíquenos de eso, ¿cómo vamos? Vamos bien, hay buena disposición de la autoridad. Estamos en unas condiciones ampliamente de muy buena actitud del presidente municipal y sus funcionarios. Ya se va a nombrar, creo que este jueves, por parte del ayuntamiento, la comisión. Yo ya tengo lista la mía y nos vamos a encontrar el lunes como a las 12 horas de la tarde para hacer el trabuco de las dos comisiones para empezar el proceso de entrega. Con una calma, con una tranquilidad y yo le agradezco mucho al presidente municipal que con mucha transparencia lo vamos a hacer para lógicamente recibir y retomar y dejar las condiciones listas para el inicio ya de mis facultades constitucionales a partir del 16 de septiembre. También una cosa que yo creo que no podemos dejar de mencionar. Hacía mención hace un momento acerca de que el gobernador del estado, Guillermo Padres, lo estará acompañando en este cambio de poderes. También de una buena relación que se tiene con el presidente municipal actual, José Ángel Hernández, los dos panistas. ¿Qué opinión le merece acerca de que el presidente de este ente político, Daniel Tavares, a la fecha, siga insistiendo en que se puede existir una impugnación de la alcaldía de nuestra ciudad? Incluso ya está mandando pues algunos documentos al trife. ¿Qué opinión le merece? Y lo retomo, en el caso de que veíamos a un gobernador del estado que pues obviamente es panista, el presidente municipal también es panista, pero el presidente del partido a nivel local pues dice que no. Bueno, en principio el gobernador como el ejecutivo, como responsable importante en un gobierno del estado, mandó su mensaje. Ya lo dijo. Estará en la toma de posesión. Ya dijo que la página hay que darle vuelta y que debemos unirnos todos por lograr beneficios, todos unidos en beneficio de los nogalenses. Eso no significa que con eso, ¿verdad?, yo tenga una opinión en cuanto a que no interpongan el recurso. La ley lo determina. Si ellos siguen considerando que tengan elementos, aunque yo me devuelvo y le pregunto al pueblo de Nogales, ¿qué acaso ustedes no votaron en una gran mayoría para darme el apoyo y tener el triunfo gracias a ustedes? Entonces, eso es lo más importante en un proceso electoral, el voto, el respeto a la voluntad de la población. Por eso yo le hago un llamado a quienes son mis competidores y al partido de la oposición en la actualidad que reflexionen, que reflexionen, que hagan un análisis profundo, ¿verdad?, y no se valen en ocasiones ni los caprichos ni los berrinches. Hay que saber ganar y saber perder. Y en este caso, se perdió. Más sin embargo, eso no indica que yo quiera influir con mi criterio para que no interpongan el recurso. En todo su derecho, yo seguiré defendiéndome o defendiendo el triunfo que los nogalenses me dieron. Yo estoy seguro que no hay bases de carácter legal para interponer ese recurso. Lo único que hacen es distorsionar la imagen del proceso electoral, distorsionar la mentalidad de la gente. Y eso no se vale. Respeten la cuestión de la voluntad de la gente. Y yo le pido que a la gente, que es una gran cantidad de gente que votó por el Partido de Acción Nacional, vamos uniéndonos para mandar un mensaje de unidad en beneficio de los grandes proyectos y los grandes objetivos y retos que tienen los nogalenses. Y un ejemplo lo tenemos en Las Bellotas. Así es. Estoy seguro que hay mucha gente que votó por Acción Nacional y mucha gente que votó por el PRI. Pero ya ellos ahorita lo que están planteando es que se resuelvan sus problemas. Y en eso nos debemos de ocupar. Y Ramón, también queremos que nos comente su opinión. Sabemos que existe una felicidad ahorita en el partido. Porque también ya se da a conocer que Alejandro García también agarra la diputación. Pero ¿sabes qué? Me siento muy contento. Mucho muy contento. Pero yo quiero mandarle un mensaje a Alejandro García, que es un buen amigo mío. Un joven con trae una actitud. Qué bueno, me da un gusto. Porque va a ser un muchacho que con esa fogosidad de su juventud, el amor que le tiene a Nogales, y el respeto a quien le dio su voto, va a trabajar intensamente. Porque si no lo hace, no se la va a acabar. Y con Ramón Guzmán en la presidencia municipal, no te la vas a acabar, Alejandro. Te lo he dicho. Tienes que buscar muchas alternativas para quedar muy bien con los nogalenses. Reformando leyes, haciendo leyes, pero también buscando los recursos que nos ayuden a salir adelante con tantos compromisos. Estoy muy contento. Estoy muy feliz porque se lo merecía Alejandro. Es un joven que trabajó intensamente. Le ganaron en el proceso electoral. Él lo reconoció. Fíjate qué diferente. Él lo reconoció. ¿De acuerdo? Reconoce quién fue el exitoso. Por eso, afortunadamente, de acuerdo a lo que marca la ley, porque fue uno de los perdedores, pero con más votos, que es el proceso, fue designado por la autoridad electoral como diputado con ese resultado. Va a ser maravilloso para Nogales, porque vamos a tener tres diputados locales. Humberto Robles Pompa, Alejandro García y Mireya. Qué bueno. Y todos debemos unirlos para trabajar todos juntos. Imagínate los tres trabajando en favor de los nogalenses. Va a ser una maravilla. Bueno, nos llega otro mensaje también de la misma, retomando del tema de las bellotas. Nos dice, esperamos que mañana nos apoye con quitar lo más, no se entiende la palabra, de la tierra de las bellotas. Y felicidades por su triunfo. Ahí está, pues, ya la gente de bellotas que se empieza a reportar. Estamos hablando a servicios públicos y nos dicen que no hay dinero para mandar maquinaria a las bellotas. No hay dinero. Y además, ahí está muy comprometido el ayuntamiento. Pero tengan confianza en Ramón Guzmán. Yo mañana mismo voy a buscar amigos, tengo amigos que tienen maquinaria y voy a hacer todo lo posible. No tengo yo un recurso por parte de la autoridad, porque no soy autoridad en funciones todavía. Pero verán ustedes que mañana buscaré alguna alternativa. Aunque me voy a poner primero en contacto con ellos, a ver si de una vez nos aventamos una raspada o esperamos algunos días, ¿verdad?, para efecto de esperar a ver si hay más días de lluvias, porque muchas veces hacemos el raspado y por la tarde ya tienen el mismo problema. Pero lo que ustedes planteen, porque los comprendo, estoy reflexionando muy bien su problema y por favor cuenten que de alguna u otra forma yo les voy a ayudar. De momento, en esta etapa, con esos raspados. Y ya estando en funciones, haré un análisis profundo del tema o del problema para ver en qué forma de fondo les vamos a ayudar. Con mucho gusto. Bueno, y hablando de lo que dice el mensaje de texto, de que no hay... Bueno, que manden una máquina para la Colosa, para el rumbo de la parada de camiones, ópatas y achis, está muy dañado el camino, gracias Ramón Guzmán. Ahí está también ya la petición. Es que mira, hay una gran ilusión, mi amiga, una gran ilusión y una gran esperanza de los nogarenses con tantos problemas. Y yo me la voy a rifar. No quiero decir otra palabra que usaba en los discursos. Pero me la voy a rajar. Voy a hacer hasta lo imposible. Voy a dejar mi vida, si es posible. De veras, te lo digo en serio. Y no es ninguna cuestión, porque ya no estoy ni en campaña. Voy a meterle todas las ganas del mundo por lograr grandes cosas para los no valenses. Son muchos los problemas. Ya estoy organizando mi gira de regreso. Acuérdate que aquí lo prometí. Terminando mi campaña, yo regresaría a cada una de las colonias, con apoyo o sin apoyo, de volverlas a visitar su presidente municipal. Para apapacharlos, para empezar a construir. Estoy realizando todas las peticiones que me hicieron de obra para ver cuáles en forma rápida las puedo hacer y visitar esas colonias en donde ya hagamos alguna cosa a favor. Tengo que revisar muy bien la situación económica del ayuntamiento para ver cómo voy a operar. Hablando, un paréntesis ahí nada más, hablando de la situación económica y hablando de dinero, que yo creo que es lo que a todos los nogalenses nos preocupa. ¿Cómo andamos en esas cuestiones, Ramón? ¿Ya ha podido echarse un clavado o por lo menos ver ahí un más o menos de cómo andamos en la situación económica? Fíjate que con el debido respeto al presidente municipal, que se ha aportado maravillosamente, pero la realidad es que sí hay un endeudamiento del ayuntamiento. Hay una deuda que se le llama de corto, mediano plazo, que posiblemente se necesitó para poder construir infraestructura de la ciudad. de más de trescientos cuarenta y tantos millones de pesos. Más aparte, el endeudamiento que existe en favor de los proveedores, pero también ese adeudo debe tener un crecimiento porque se hizo un factoraje. Finalmente, yo pienso que en proveedores, incluyendo factoraje y lo que se debe de forma directa, yo creo que oscilan entre los cien millones. Eso me deja una situación dificultosa para poder operar al entrar económicamente. No hay recursos reservados para la cuestión de hacerle frente a lo que viene como es el aguinaldo, que proporcionalmente debería estar haciendo desde el fondo. En fin, voy a hacer un análisis. Quiero decirte que ya hasta este momento yo ya tuve conexión, inclusive ya me plantearon el proyecto, una compañía financiera para reestructurar el adeudo, que son trescientos cuarenta y dos millones. Busco la posibilidad de que esos trescientos cuarenta y dos millones se reduzcan a unos trescientos y ahorrarme en los siguientes tres años cuarenta, cuarenta y tantos millones de pesos que me permitan operar. Aparte, vamos a adelgazar el costo de la administración. Es decir, vamos a reducir la operabilidad para tener un poquito de mayores recursos. Eso ha unado a que voy a rascar dinero de donde sea. Por eso me refiero a Alejandro, que no se la van a acabar. Y a nivel federal, los senadores de la República, que es un producto del PIB también, a los diputados, ya a partir de que yo entre el 16 de septiembre, ya estoy preparando proyectos, porque tengo que correr a México y a Hermosillo para plantear mis proyectos para que entren en el siguiente presupuesto. Porque si no lo hago, me tendría que esperar hasta el siguiente año. En esa forma estamos trabajando. No sé si me entiendes. Tengo que correr de ver qué proyectos están pendientes, qué obras voy a buscar, más pavimentación para plantear en los proyectos y me designen recursos extras si puede seguir operando. Por eso te digo que estamos trabajando desde antes para poder llegar a esas condiciones. Si no presento proyectos, justifico que me bajen más recursos, pierdo la oportunidad y tendría que irme hasta el presupuesto del siguiente año. Y sería perder todo un año en cómo buscar la alternativa de bajar recursos. Así es que le van a faltar horas al día. Completamente. Ya estamos trabajando. Y también, antes de despedirnos, porque como siempre lo digo, el tiempo en televisión se nos va volando. Nos mostraba hace unos momentos un documento bastante interesante para que le platique a la gente. También un poquito de historia, ¿por qué no? Fíjate que hace un momento, saliendo yo de las oficinas que tengo provisionales, antes de entrar en funciones, un amigo que le dicen Cotoño García, un buen amigo, que es una persona que conoce mucho de la historia de Nogales, me entregó, me prometió él estarme dando folletos o tarjetas que contengan. Y me llamó mucho la atención, uno, sobre todo porque se acerca el 2 de agosto, que dice que la Fundación de Nogales estuvo íntimamente ligada a la creación de la aduana fronteriza y a la introducción del ferrocarril hasta Puerto de Guaymas, Sonora. Esto significa que el día 2 de agosto próximo, por decreto presidencial del entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, formalmente constituyó el puerto fronterizo que tuviera como objetivo el recabar los impuestos sobre importaciones y exportaciones. O sea, que realmente por decreto se creó el nacimiento incipiente con una casetita, aquí en Hogales, únicamente para que estuvieran pendientes de las importaciones y las exportaciones para cobrar la lana. Esto significa que por tal motivo, de conveniencia pública en ejercicio de las facultades que le concedía al entonces presidente, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución vigente en ese tiempo, dice, se establece en el punto denominado Nogales, situado en el Estado de Sonora, e inmediaciones de la línea fronteriza con los Estados Unidos, una aduana fronteriza que ejercerá las funciones que por el arancel, leyes y disposiciones vigentes corresponde a las aduanas marítimas y fronterizas. ¿Qué quiere decir con eso? Que el día 2 de agosto de 1880 se creó por decreto la ciudad de Nogales, Sonora, con una pequeña casetita en la frontera, que permitía estar pendiente de las importaciones y las exportaciones. Después vino la cuestión del ferrocarril y en esta bella ciudad tuvo nacimiento en esa época. O sea que el día de mañana ya estaríamos celebrando... Celebrando un aniversario más del nacimiento de esta, para mí, para mí y para muchos nogalenses, una bella ciudad. Y para muchos que no somos nogalenses, pero que... Dicen que... ¿Lobamos el agua de Nogales y ya nos quedamos aquí? No, no, y me siento muy orgulloso. Yo soy nogalense de hueso colorado, soy bellotero, aquí nací, aquí crecí, aquí me críe, aquí nacieron mis hijos, aquí han nacido mis nietos, todo. Todo, absolutamente todo. Yo amo a Nogales. Y por eso estoy metido en este gran compromiso, que sabía lo que me iba a meter, pero que tengo la capacidad y el amor suficiente para seguir adelante. Por eso me dio mucho gusto que me entregara esto. Quiero decirte que dice que el primer administrador de la aduana de Nogales fue un señor de nombre Don Jacobo Andonagi. Tomó posesión el 11 de octubre de 1880. Dice, llega mucho gente de diversas poblaciones del estado, como ejemplo Don Juan José Reina. Finalmente, dice, en 1883 fue nombrado el primer comisario Don José Juan Vásquez y en 1884 el primer presidente municipal Don Juan G, Don Juan B, perdón, González. Esa es historia de Nogales. Y muchas otras cosas que estaremos conociendo pues a lo largo de su administración. Sí, híjole, ¿cómo no? Muy importante. Ramón, algo que les quiera decir a la gente, ya que nos queda un minuto antes de despedirme de noticias. Que estoy completamente ansioso, porque llegue el 16 de septiembre, porque con todo mi amor, con todo mi cariño, con toda mi actitud, con todas las ganas y mi fuerza, voy a entrarle al toro de los grandes compromisos de Nogales. Es mi compromiso. Al pueblo de Nogales no me canso de agradecerle su confianza. No la voy a defraudar. Ténganme confianza. Voy a luchar ampliamente por todos ustedes, por todos sus problemas, por lograr subsanar tantas cosas que necesitamos. Estoy obsesionado, tengo la desesperación porque llega el 16 de septiembre. El mensaje es ese y a los de la bellota, mis amiguitos, tengan paciencia, paciencia, sé lo que están sufriendo allá porque me lo han planteado. Les agradezco mucho. Mi amiga, muchas gracias por invitarme. No, y es más, vamos haciendo una cosa. ¿Qué le parece si hacemos el compromiso de que la próxima semana esté aquí para que nos platique cómo le fue en el proceso de entrega-recepción? Perfecto, perfecto. ¿Y cómo nos fue finalmente con las bellotas? Por supuesto, hay que también tener fotos de los resultados del trabajo. Con mucho gusto. Ya lo sabe, la próxima semana también nos estará acompañando aquí en el estudio el presidente municipal electo Ramón Guzmán. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Con mucho gusto. ¿Y saben qué? Yo pienso que me están viendo mis nietos porque les dije que iban a ir para acá. A ver, mía, Juan Pablito y el cabezón. Un saludo, un besote. Ahí voy a verlos ahorita. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias. Bueno, nosotros con esta información es hora ya de despedirnos. Y luego, no sin antes agradecerle, como siempre, el favor de su atención y recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 8 de la noche en Meganoticias. Mientras tanto, los dejo en la grata compañía de Víctor Mendoza e Hilario Olea en Meganoticias Sonora. Por mi parte es todo. Me despido. Soy Loret Mierguelles. Que tenga usted una excelente noche. ¡Gracias!